o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error para cuando no podemos instalar la nueva versión de windows 10 la versión 1903 o no nos deja actualizar a la versión 1903 en windows 10 la primera posible solución es la siguiente vamos a ir acá inicio luego vamos a escribir el comando cmd de allí le va acá en la parte de arriba nada más clic derecho y vamos a ejecutar como administrador acá vamos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora slash o diagonal como lo quieran llamar y le vamos a dar es a escribir es canal luego le vamos a dar en enter cuando hayamos presionado la tecla enter este proceso nos va a durar algunos minutos debemos dejar que llegue al 100% ya que va a revisar en nuestra computadora los archivos dañados que tenga nuestra pc con nuestro sistema operativo y este comando va a repararlos y de allí actualizamos a la versión 1903 pero si no te llega a funcionar de esta manera pues vamos a ir nuevamente a inicio y vamos a escribir cmd lo ejecutamos como administrador le damos clic derecho ejecutar como administrador muy importante siempre ejecutar como administrador para que estos comandos no de ningún tipo de error entonces vamos a escribir nec barra espaciadora stock guau ser así como lo están viendo de todos modos yo esto comando se lo va a dejar la descripción del vídeo le vamos a dar en enter cuando le demos en enter vamos a escribir un segundo comando que se llama next store clic dsbs le damos enter y luego colocamos un tercer comando que es el mc server o que en esto mc server le damos en enter y luego colocamos un cuarto comando que es el next stock app y dsbc le damos en enter y procedemos a colocar un quinto comando que es el que estamos viendo acá en pantalla que es el rey lo van a ver el rey windows software distribución entonces el clic derecho aquí editar ya voy a borrar esto acá se van a confundir acá le vamos a editar pegar y este comando lo vamos a colocar allí luego vamos a colocar un sexto comando que es este que estamos viendo le damos copiar recuerden que luego de colocar cada comando le vamos a dar en enter ok le vamos a dar en enter para que haga efecto en nuestra computadora luego vamos a colocar este comando que es el net estar guau ser ok luego colocamos el net estar clic sbs le damos en enter luego colocamos otros dos comandos que también lo va a dejar en la descripción del vídeo pero no lo voy a colocar acá para no ser tan largo el vídeo de todos modos todos los comandos están en la descripción del vídeo si no le llega a funcionar de esta manera pues vamos a ir a la descripción del vídeo en la parte de abajo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más la mara allí y les va a abrir esta página en la cual es la página oficial de microsoft que no las deja a todos nosotros lo que queramos entrar para que éste descarguemos el solucionador de problemas la maraca esta opción el solucionador de problemas de actualización de windows 10 entonces esperamos un momento para que empiece la descarga este archivito no pesa casi nada bueno acá como vemos tenemos el solucionador de problemas le damos clic acá le damos en abrir luego este nos va a aparecer esta opción que dice windows update la vamos a seleccionar le damos el siguiente le acaba a detectar los problemas que tenga el windows update ok entonces esperamos algunos minutos dependiendo de lo que el problema que tengamos en nuestro computador esperamos esperamos esto puede tardar varios minutos según la aplicación entonces luego de este procedimiento nos van a aparecer los errores que tenemos en el windows update nosotros lo que vamos a hacer es seleccionarlo dale siguiente siguiente o el proceso que nos indique esta pequeña ventana que estamos viendo en este momento